El Ministerio de Medio Ambiente invertirá 258.000 euros en la regeneración de 11 playas de la costa tropical. Esta medida beneficiará a 8 municipios en total, entre ellos Motril. Le confirmo que se va a actuar y hay una previsión de intervención en costas que esperamos que en los próximos días pueda comenzar. Vamos a pedir ya una vez que pase el verano una reunión en costas en el Ministerio de Medio Ambiente y vamos a pedir que se haga un estudio más detallado sobre posibles escolleras o posibles actuaciones que puedan hacerse para proteger las playas de Motril. Bienvenidos a Diario Comarcal. En unos instantes les informamos ampliamente de las inversiones en las playas. Antes les resumimos en titulares otras noticias de la jornada. Los comerciantes motrileños celebrarán el sábado la novena edición de su pasarela de la moda. El Ayuntamiento coloca a Toldos en las principales calles del centro de la ciudad para fomentar las compras y los paseos agradables durante el verano. El Área de Formación y Empleo pone en marcha un nuevo curso gratuito sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la construcción. La población de Motril se incrementa en un 30% en las últimas dos décadas, según un estudio del Ayuntamiento y la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Motril celebra una jornada formativa bajo el título La persona emprendedora, la idea y el mercado, generación de ideas de negocio. Semillero Saliplan celebra el viernes sus terceras jornadas técnicas, dedicadas este año a la consecución del residuo cero en la producción agrícola. El Ministerio de Medio Ambiente invertirá 258.000 euros en la regeneración de 11 playas de la costa tropical. Esta medida beneficiará a ocho municipios en total. El delegado del Gobierno ha afirmado que esta intervención se tiene que realizar de cara al inicio de la campaña de playas para evitar que otro temporal acabe con el trabajo realizado. Le confirmo que se va a actuar y hay una previsión de intervención en costas que esperamos que en los próximos días pueda comenzar. Y en ese sentido, destacarle que va a haber una actuación en ocho municipios, en 11 playas, y que la previsión de inversión va a superar los 250.000 euros, y que estamos ultimando todo lo que es la tramitación administrativa y prácticamente con las máquinas preparadas para iniciar. Por tanto, llegaremos a tiempo de inicio de la temporada, habrá actuación en las playas, se culminará el acondicionamiento de las playas en todas las necesidades que nos han aportado los diferentes ayuntamientos y nos han aportado los propios informes de la demarcación de costas. Y por tanto, desde luego, Granada va a contar con sus playas acondicionadas para la temporada de verano y para ello se va a hacer la inversión por parte del Ministerio de Medio Ambiente de manera prácticamente inminente y con toda la cobertura de necesidades que se nos ha hecho llegar por parte de la demarcación de costas y los diferentes ayuntamientos. En concreto serán 11 playas que pertenecen a 8 municipios de la costa, entre los que se encuentra Motril. En ese sentido, las actuaciones que va a haber principalmente son Almuñécar, Salobreña, Motril, con diferentes actuaciones que se van a desarrollar en las playas de Motril, Gualcho, Rubite, Polopos, Sorbilán y Albuñol. Son las actuaciones previstas en 8 municipios y 11 playas, como les decía. Y en total 258.000 euros en la previsión. Espero que podamos comenzar de manera inminente. Estamos ultimando la tramitación administrativa y, desde luego, sí puedo garantizar y dar la noticia claramente de que las playas de Granada estarán acondicionadas como se merece, evidentemente, para afrontar la temporada turística y la importancia, somos muy conscientes de la importancia que para todos significa, desde el punto de vista de la economía y el futuro de Granada, que sus playas estén de la mejor manera para presentarnos ante los turistas, pero también la cantidad de vecinos que queremos disfrutar de las playas de aquí. Finalmente, la alcaldesa motrileña, Flor Almón, ha agradecido la medida anunciada por el delegado del Gobierno, si bien ha resaltado que van a solicitar una reunión para solicitar la ejecución de barreras artificiales que impida los daños provocados por los temporales. No obstante, nosotros vamos a seguir la línea de explorar un poquito más allá para que no nos veamos cada año, según el temporal que venga, con ese arrastre. Porque además que ya nos vienen mal todos los temporales, nos viene mal el de Levante y el de Poniente. Y entonces sí que vamos a pedir, ya una vez que pase el verano, una reunión en Costa, en el Ministerio de Medio Ambiente, y vamos a pedir que se haga un estudio más detallado sobre posibles escolleras o posibles actuaciones que puedan hacerse para proteger las playas de Motril, que en otros municipios o en otros anejos, como por ejemplo en Torrenueva, han dado un muy buen resultado, o en Castel, en fin, en otros municipios. Así que, pasado esta urgencia y emergencia de atender las playas y lo turístico ahora, después de eso pediremos esa cita para avanzar en cosas que sean más duraderas en el tiempo. El presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical, Sergio García, en la visita del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, a las playas, le ha transmitido uno de los problemas más urgentes que sufre el litoral granadino, por el mal estado de muchas de sus riberas, tras los numerosos temporales que han azotado la zona. Así, García Labarce entregó a Sanz una carta en la que se explica de forma detallada la situación en la que se encuentran las playas de los municipios afectados, ante lo que Sanz le ha anunciado que el Gobierno de España va a realizar una inversión urgente cuantificada en 258.000 euros para esas mejoras en 11 playas de ocho municipios, principalmente Motril, Salobreña, Almuñécar, Carchuna, Calaonda, Hualchos, Rubite, Polopos, Sorbilán y Albuñol. García Labarce ha quedado satisfecho con esta inversión y considera que los alcaldes de los distintos municipios del litoral granadino también lo estarán. La Dirección General de Costas ha invertido este año en las mejoras de las playas malagueñas más de tres millones de euros, o más de dos en las de Huelva, mientras que para las de Granada solo hay prevista la inversión anunciada de 258.000 euros más la ejecutada ya en Carchuna por valor de 45.000 euros, según el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, y datos de la Dirección de Costas. La inversión en Málaga y Huelva se desprende de los informes recogidos de la web del Ministerio de Medio Ambiente, de la ministra en funciones de la materia, Fátima Bañe, y de un comunicado del Partido Popular de Málaga. Así, Málaga ha recibido una aportación de 1,1 millones de euros fijados en los presupuestos generales del Estado, a los que se suman los 1,5 millones que la provincia recibe habitualmente y otra inversión con la que han dado respuesta a los daños que se han producido por parte de los temporales invernales que concluyó su ejecución hace una semana. En el caso de Huelva, la provincia atlántica ha recibido 2 millones de euros, a los que se ha sumado una aportación extraordinaria para dar respuesta a los daños de los temporales invernales. Este agravio comparativo ya se produjo el año pasado cuando la costa de Granada recibió medio millón de euros para la redistribución de arena en Motril y Salobreña, 250.000 euros para arreglo de la playa de Salobreña por el temporal, 150.000 para las mejoras de las Riberas de Almuñécar y La Herradura, 300.000 euros para el mismo fin en Albuñol y 80.000 en Castel. Se trata de una inversión total que no llega a los 800.000 euros cuando en la provincia de Málaga se invirtieron el año pasado más de 8 millones de euros, según el comunicado del Partido Popular Malagueño. Los comerciantes motrileños celebrarán el sábado la novena edición de su pasarela de la moda en la Plaza de la Aurora a partir de las 9 de la noche. La iniciativa cuenta con el apoyo del Área de Comercio del Ayuntamiento. Su responsable municipal, Susana Fexas, destacó que con ella se potencian los establecimientos locales. Este tipo de actuaciones contribuye a potenciar el comercio local y es un excelente escaparate de las últimas novedades en vestidos, calzados, complementos y ropa infantil de nuestro comercio. Desde este equipo de gobierno apoyaremos, por supuesto, todas las propuestas que impulsen nuestro comercio a fin de generar riqueza y que esta riqueza posibilite la creación de nuevos puestos de trabajo. La responsable municipal incidió en que el Ayuntamiento apoya todas las propuestas que sirvan para dinamizar el comercio local y crear empleo. Apostar por nuestro comercio y nuestros pequeños empresarios es prioritario para esta concejalía. Motril tiene que aspirar a ser un verdadero centro de comercio de nuestra comarca y, por supuesto, con acciones de dinamización y revitalización del pequeño comercio local, conseguiremos hacer frente y hacer de Motril centro comercial de nuestro comercio. Por su parte, el tesorero de la Asociación de Comerciantes, José Pérez Almendros, destacó que la pasarela es un evento con una buena repercusión para los establecimientos locales. Es algo que nosotros creemos y detectamos que es así, que al comercio le da bastante valor y categoría, algo que desde la Asociación es lo que pretendemos siempre con las actividades que realizamos y, claro, nosotros no vamos a cejar en seguir en el empeño de hacer actividades cada día más y la pasarela va a seguir siendo algo que cada año se va a estar repitiendo. El comerciante invitó a todos los motrileños al evento. Y allí os esperamos a todos los ciudadanos viendo esta pasarela como cada año que ya sabéis que es muy alegre, muy divertida. El grupo rociero, el compás del camino, porque se ha prestado a hacer una actuación antes de comenzar con la pasarela. Y después, a continuación, pues bueno, tenemos a Estot Moda, Sofía Bebé, Omar Baby, Moda Slauel, Selotman Moda Hombre y Pepe Almendros Moda, que son todos los participantes que le dan categoría a esta pasarela. El ayuntamiento coloca toldos en las principales calles del centro de la ciudad para fomentar las compras y los paseos agradables durante el verano, según ha explicado la concejala de comercio Susana Fexas. Ya empezaron hace tiempo con la labor de colocar los toldos en el centro de Motril, quedan muy pocos por colocar y, bueno, seguiremos intentando que el centro comercial de Motril esté protegido sobre todo de ese calor y de ese ambiente que tenemos en Motril con vista a fomentar el comercio. Es una de las actividades y de los refuerzos que se le hace al comercio por medio de esos toldos. La Edil explicó que existen algunos huecos en calles o un par de vías sin cubrir por causas ajenas al ayuntamiento. Zonas en las que no hay puestas en el centro comercial no es por decisión del ayuntamiento, también quiero comentarlo, que es porque a lo mejor los propios vecinos, como tienen un sistema de anclaje que es dificultoso y tienen que dar la autorización las comunidades de vecinos y demás, y en algunos casos, que veréis huecos, no es porque el ayuntamiento no ha querido ponerlo ahí en el centro, sino porque a lo mejor la comunidad de propietarios no lo ha visto pertinente. Por su parte, el tesorero de la Asociación de Comerciantes, José Pérez Almendros, incidió en que se busca una solución para que todas las calles del centro estén tapadas con toldos en verano. Cuando se pueda, se pongan esos mástiles que se ponen en las calles que faltan para así no molestar a las comunidades de vecinos, porque en el mástil se queda la parte final de la acera, por la parte de fuera queda la calzada, con lo cual se queda toda acera libre, como es natural, y entonces ya no se le molestan a los vecinos. Entonces, lo que se está intentando es, conforme vaya habiendo dinero, que todo hay que decirlo, ¿no?, que se puedan ir en esas dos o tres calles que faltan del centro comercial abierto, faltan los toldos, que se puedan ir colocando los mástiles para poder colocar los toldos. Para finalizar, la concejala de comercio explicó que se están haciendo otros embellecimientos y mejoras al centro comercial abierto, de cara al verano, para mejorar su imagen y hacer más agradable el paseo por sus calles. Embellecimiento a priori que se está haciendo también a la vez de los toldos, el arreglo, por ejemplo, en la plaza de las palmeras, ¿no?, que han arreglado todo el tema de arboledas y demás, sobre todo un embellecimiento a nivel de higiene, de limpieza y, bueno, y de climatología, ¿no?, en este caso como son los toldos. Estamos, por supuesto, abiertos a todas las sugerencias, tanto de los ciudadanos. El Área de Formación y Empleo del Ayuntamiento ha abierto el plazo para solicitar un nuevo curso sobre prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción, que se va a impartir en Motril del 21 al 23 de junio. Según ha explicado la responsable municipal en la materia, María Ángeles Escámez. Escámez ha explicado que esta acción formativa que se realiza en colaboración con la empresa SPM Prevención Andalucía y la Fundación Laboral de la Construcción tiene un total de 25 plazas disponibles y permite a los alumnos obtener la tarjeta profesional de la construcción. María Ángeles Escámez ha resaltado que se trata de una formación necesaria para poder trabajar en la construcción y válida para obtener la tarjeta profesional de la construcción. El curso, que tiene una duración total de 20 horas, va a desarrollar una serie de actividades que se engloban dentro del apartado de la prevención de riesgos en el sector de la construcción. Las solicitudes para optar a una de las plazas de este curso se deben de entregar en las oficinas de la Concejalía de Formación, Empleo y Proyectos Emprendedores. Estas se adjudicarán por riguroso orden de presentación. Los cursos tendrán un horario de 8 a 3 de la tarde los días 21 y 22 de junio y de 8 a 2 de la tarde el 23 de junio. Los plazos de solicitud de otros cursos y jornadas se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de Motril, www.motril.es, así como en la página de Facebook del Área de Formación y Empleo y en los tablones de anuncios del área que se encuentran en la ronda del mediodía. La responsable de Formación y Empleo, María Ángeles Escámez, ha concluido recordando el compromiso del equipo de gobierno para organizar todas aquellas acciones formativas que puedan contribuir a generar empleo en Motril. La población de Motril ha crecido en un 30% en las últimas dos décadas. Según se desprende de un estudio realizado por el Ayuntamiento y la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Granada al que han tenido acceso Telemotril y Onda Sur. Así en el año 1991, Motril contaba con 46.500 habitantes frente a las más de 61.000 personas censadas que convivían en la ciudad a finales del año pasado. Este importante crecimiento ha sido más leve en la última etapa puesto que la población solo ha aumentado en un 4% en los últimos cinco años. En cuanto a la edad media de la población motrileña, el informe de salud la fija en poco más de 34 años, una edad por debajo de la media provincial y autonómica que se sitúa en torno a los 36 años. De todos estos habitantes censados de la ciudad, algo más del 11% son extranjeros, principalmente rumanos, magrebíes y latinoamericanos. Así, Motril se convierte en el tercero de los municipios estudiados con mayor porcentaje de extranjeros, solo por detrás de Órgiva, que tiene un 23%, y de Salobreña, municipio en el que los inmigrantes suponen el 11,5%. Otro de los datos curiosos que se desprenden de este documento hay que buscarlo en el consumo eléctrico de los motrileños, muy superior al de la media provincial y autonómica al llegar a los 5,25 megavatios por habitante y hora, lo que supone un 50% más que la media provincial y casi el 15% más que la media autonómica. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Motril celebra una jornada formativa bajo el título La persona emprendedora, la idea y el mercado, generación de ideas de negocio. La iniciativa es gratuita y abierta a todos los emprendedores, como el resto de las sesiones que se celebrarán dentro del programa Crece. Cambiar el punto de vista desde el cual nosotros miramos hacia una posibilidad de emprendimiento. Los dos primeros días, que es lo que vamos a trabajar fundamentalmente esta semana y la semana que viene, vamos a ver dónde, si miramos en un primer momento, no vemos nada, pero cambiando el chip, cambiando la forma de ver, podemos encontrar un buen proyecto de emprendimiento. Gómez explicó el objetivo de estas sesiones formativas. En estos talleres Crece la gente que viene, viene con una idea, ¿vale? Entonces lo que hacemos es trabajar de forma muy, muy personalizada esa idea, intentamos sacarle aspectos que en un primer momento no nos hemos dado cuenta y intentamos diversificar lo máximo posible todos los aspectos, todos aquellos valores añadidos que se le puede dar a la idea. La técnico del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial explicó los factores a tener en cuenta antes de montar un negocio y cómo llegar a una buena idea empresarial. Muchas veces nos dejamos llevar, nos dejamos llevar por lo que tenemos alrededor y no miramos de verdad lo que tenemos dentro de nosotros y fuera. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo claro, vosotros seguro que acordaréis cuando empezaron a ponerse las tiendas de cigarrillos electrónicos, de pronto todo el mundo vio ahí un buen mercado sin pararse a pensar que a lo mejor se estaba copando. Entonces vamos a intentar ver qué competencia, cómo está el mercado, qué es lo que no hay y la gente necesita y muchas veces no echamos cuenta de ello. Gómez mencionó algunos de los sectores económicos con bastantes salidas a nivel local. Porque es que Motril, todos los sectores tienen cabida. Es buscar la idea concreta, añadirle ese valor que no tiene. Tenemos aquí mucho turismo, que hay aspectos del turismo que no se están desarrollando. Tenemos agricultura, hay aspectos de la agricultura que no se están desarrollando. Tenemos pesca. Entonces se trata de buscar aquello que no nos hemos dado cuenta que podemos desarrollar y trabajar en ello. Para finalizar, la técnico precisó que una vez que se tiene la idea, hay que adaptarla a las demandas de cada zona. Adaptarla al ámbito geográfico en la que tú vas a llevar a cabo la idea. No es lo mismo, una misma idea aquí que en Salobreña, que en Almuñécar. Entonces eso también lo miramos mucho en estos talleres. Semillero Saliplan celebra el viernes sus terceras jornadas técnicas dedicadas este año a la consecución del residuo cero en la producción agrícola. El evento tendrá lugar en el auditorio del Centro de Desarrollo Turístico de la Rambla de las Brujas y está abierto gratuitamente a toda aquella persona que quiera participar previa excreción. Está previsto que acudan al evento unas 400 personas. El gerente de Saliplan, Domingo López, explicó por qué este año han acogido como temática la consecución del residuo cero en la producción agrícola. El tema de la reducción de residuos en los productos y el tema de reducción de utilizar materia activa mucho más respetuosa y otras técnicas de cultivo. Se plantean bastantes dificultades. Es cierto que han avanzado muchos productos alternativos y sistemas de trabajo alternativos utilizando microorganismos y utilizando insectos también que depredadores. Pero claro, evidentemente ahora es un cambio, una reconversión y un esfuerzo para todo el sector y para todos los agricultores el hecho de cambiar la manera de producir que veníamos teniendo hasta ahora. La jornada comenzará a las 9 de la mañana con la intervención de la alcaldesa de Motril, Flor Almón, a quien sucederán ponentes de la máxima cálida hasta las 2 y cuarto de la tarde cuando se cerrará la jornada. La idea de esta jornada, con todas las ponencias que tenemos y todos los ponentes que vienen, es dar un recorrido completo a todo el proceso. Tenemos gente que viene como Copper, como Cell, que vienen a explicar un poco todas sus técnicas de cultivo asociadas al residuo cero. Viene un laboratorio agroalimentario que es AGQ, un laboratorio de referencia, para explicar también la parte que ellos tienen, que son muchas veces los grandes olvidados. Viene una certificadora especializada en residuo cero, que es CERIA. Luego Singenta también viene a comentar un poco su punto de vista, que es que ellos lo que defienden es el mínimo residuo, no el residuo cero. Y por último también viene una empresa, una comercializadora, que es Bargosa, que viene a contarnos un poco por qué ellos, que son los que realmente tienen el trato con el cliente final, por qué se está pidiendo este tipo de cambio al agricultor. López explicó las ventajas que supone lograr el residuo cero en la producción agrícola. Ahora mismo la seguridad alimentaria es la base de toda la comercialización, es lo que estamos tendiendo. Esto es como todo, cuando se van cubriendo ciertas etapas, pues siempre se va avanzando más. Ya hemos cubierto una parte de producción, hemos cubierto una parte de calidad y ahora lo que nos piden es la seguridad. Entonces hay unos beneficios medioambientales evidentes, hay unos beneficios personales para el agricultor también muy evidentes, por la reducción de tratamientos y luego después hay un beneficio de la imagen del mercado que tiene, de lo que es la producción que hasta ahora a veces estaba un poco desprestigiada de la producción en agricultura intensiva. Para finalizar, López también invitó a la jornada a toda aquella persona que esté interesada en este tema. La verdad es que las jornadas se han organizado con mucha ilusión y se han organizado con muchas ganas. Vienen unos ponentes realmente que tienen una temática y unas aportaciones que son muy interesantes. Y luego además, bueno, los invito porque al final es un foro de discusión que luego después, cuando terminemos, pues podemos charlar entre todos y debatir un poco lo que se ha visto en la jornada. El delegado del Gobierno asegura que el puerto de Motril contará con el dispositivo de seguridad acorde al nivel de alerta antiterrorista situado en cuatro dentro de una escala de cinco. Así responde Antonio Sanz a la demanda del Sindicato Unificado de Policía que reclamaba para el puerto motrileño un refuerzo de al menos medio centenar de agentes. Bueno, sí le garantizo que tanto por la evolución del propio puerto, que ya digo que es creciente, como la operación Paso del Estrecho siempre hay efectivos, hay incrementos de efectivos específicos para la operación Paso del Estrecho que vienen a reforzar el personal adscrito a los cuerpos y fuerzas del Estado y por tanto este año volverá a haber incrementos. Estamos terminando de perfilar ese operativo que afecta tanto a Guardia Civil como a Policía Nacional y tengo que indicar que lo hacemos además en el ámbito de lo que es el reforzamiento de este puerto en todas sus medidas porque también a través de aduanas, en la actividad diaria, pues se tiene que ver fortalecidas como también en el punto de vista de la inspección. El grupo ecologista Buxus, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró el domingo, ha realizado un balance en el que considera que la costa ha registrado una caída al vacío en el último año debido a la degradación del medio natural y la desprotección empujada por las administraciones públicas. La organización ha resaltado que la mayor parte de los núcleos de población de la comarca siguen vertiendo sus aguas residuales sin depurar las ramblas, ríos, acuíferos o directamente al mar ya que carecen de sistema de depuración. Buxus advierte que el río Guadalfeo es uno de los más afectados ya que recibe las aguas sin depurar de Vélez de Benaudaya, Los Guájares e Hítrabo así como de los tablones de Orgiva con el agravante de que es la principal fuente de suministro de agua potable y de regadío del municipio de Motril. La organización lamenta que el incendio del Alcornocal de Lujar que afectó a casi 2.000 hectáreas ha sido el episodio más importante de los acaecidos en este año. La pérdida de este lugar irrepetible se ha visto agravada por las lluvias torrenciales y la sequía. La actuación de la administración ambiental ha sido tardía e irrelevante. El monte público de Lanacla ha sido profundamente afectado por el paso de la autovía con la destrucción de casi 300.000 metros cuadrados una situación que empeorará en los próximos meses por la descatalogación de 25.000 metros cuadrados con destino al cementerio de Motril. Como dato positivo, Buxus destaca que durante este año se ha elevado el nivel de protección de determinadas zonas del litoral al pasar del LIC a CEC como son los acantilados y fondos marinos Tesorillos-Alobreña acantilados y fondos marinos de Calaonda-Castaldeferro y acantilados y fondos marinos de la Punta de la Mona además del sellado del antiguo vertedero de Motril o la consolidación de la Charca de Suárez como zona de cría de la Focha Moruna. El candidato al Congreso de los Diputados del Partido Popular por Granada Carlos Rojas ha explicado cómo afecta la mejoría de la economía de España de su crecimiento y de la credibilidad en Europa a los hogares y familias españolas. En este sentido, el candidato de los populares granadinos al Congreso ha manifestado que dos ejemplos claros son la reciente bajada del butano en un 4,9% en el mes de mayo respecto a la última bajada situando su precio en un 11,85 euros así como la reducción de la factura de la luz en 2,8 respecto al 2015. Concretamente, en lo que respecta al primer trimestre el recibo de la luz ha registrado un abaratamiento de más de un 15% siendo el primer trimestre que baja este recibo desde principios del 2014. También se mencionó la caída del precio de un 32%, el precio de la botella de butano en poco más de un año. Para el Popular, las reformas y medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya están viendo sus frutos en los hogares y en los productos más básicos. La confianza de los mercados y el crecimiento económico de España dice que va generando confianza en inversiones y en el gasto de los ciudadanos. También se ha destacado que la mejora de las rentas de los hogares ha impulsado el crédito al consumo de un 12,93 el pasado ejercicio y ha manifestado que según los últimos datos el Instituto Nacional de Estadística y el consumo de las familias mantiene el crecimiento del Producto Interior Bruto en 0,8. El crecimiento gracias a la fortaleza del consumo de los hogares el gasto de las familias crecía el 3,7 en comparación anual y en cadena nueve trimestres seguidos al alza. También el Popular añadía que el paro en mayo se ha reducido en 119.768 personas un 3% respecto a abril por lo que se sitúa por debajo de la cota de los 4 millones por primera vez desde agosto del 2010, casi 6 años atrás. Para finalizar Rojas ha explicado la necesidad de seguir apostando por un gobierno que genere estabilidad como es el Partido Popular y que el 26J los ciudadanos den su confianza a quien mejora la economía de las familias, crea empleo y garantiza medidas de crecimiento y recuperación. La Cine Club Mediterráneo ofrece mañana el primer pase de la película Lejos de los hombres, un drama basado en un relato de Albert Camus sobre el colonialismo francés en el norte de África. La cinta recibió el premio Signis en el Festival de Venecia de 2014. La proyección será a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada y como siempre en versión original subtitulada. La película protagonizada por Vigo Mortensen traslada al espectador a la Argelia de 1954. Allí durante el invierno un profesor francés acepta de mala gana escoltar a Mohamed, un hombre acusado de asesinato, a través de las montañas Atlas para que se enfrente a un juicio. Perseguidos por hombres que reclaman la ley de la sangre y por colonos revanchistas, los dos hombres se rebelan. Juntos lucharán para recuperar la libertad. El Teatro Calderón acogió el sábado un concierto joven. L84 es un grupo que contó con la actuación de L84 y SUE. Se trata de una apuesta por dar a conocer grupos de música compuestos por motrileños y ofrecer además una actividad de ocio alternativo a los más jóvenes. L84 es un grupo creado en el año 2015 y que está compuesto por Manuel Sánchez y Daniel Sanz a la guitarra, Antonio Garnica en el bajo y Sergio Ruiz Dorici en la batería. L84 es un grupo creado en el bajo y Sergio Ruiz Dorici en la batería. L84 es un grupo creado en el bajo y Sergio Ruiz Dorici en la batería. Cerró el cartel de la noche el grupo SVE. Dejé que fuera mi pincel quien decorase los anillos de su espalda. Después todo se encogió y no hizo falta ni una palabra. Yo tengo mis motivos, tú las ganas y nos robamos todo aquello que faltaba. El viernes concluyó la Liga Cast de Improvisación que se ha venido celebrando en el Teatro Calderón durante toda la temporada. El evento organizado por el grupo Teatro Desvampires se desarrolla por parejas a las que les van planteando el argumento que tienen que interpretar sobre el escenario y es el público quien designa el ganador. Estos artículos del siglo XXI, ¿conocen el procedimiento habitual de la impro? Yo digo 3, 2, 1, y usted dice... ¡Impro! Maravilloso. Improvisadores, posiciones. ¡Impro! 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 Ya estoy disfrazado, mi capitán. ¿A eso usted le llama disfraz? Sí, porque vamos a vigilar en un chino, ¿no? ¡Me encanta! ¡Así lo me pillan! ¿Conoces perfectamente tu misión? Sí. Puede que el chino sospeche cuando me canse y haga así. Confío en usted, gatillo. Creo que lo voy a hacer mí a menudo y voy a hacer así al final. ¡Adelante! Vaya y complete su misión. Voy. La Escuela de Buceo Bublesí organizó el domingo una limpieza de fondos marinos en la playa de Turrenueva. La iniciativa cuenta con la colaboración de los buceadores de la comarca y de esta forma reivindican que todos los ciudadanos sean responsables con el medio ambiente. La tercera edición de la limpieza de fondos marinos se llevó a cabo el pasado domingo en la playa de Turrenueva, como afirma el instructor y director de la Escuela de Buceo que organiza el evento, José Miguel Hernández. En esta ocasión se han retirado menos restos que en campañas anteriores debido al temporal registrado durante los días previos. Todo con normalidad. El agua está bastante buena. Y sobre todo agradecer por parte del Ayuntamiento y a la persona, a los buceadores que han venido a colaborar en este evento. Y desde el Centro de Buceo de Babes le damos las gracias por toda su colaboración y todas las atenciones que han tenido con nosotros. El delegado en Motril del Banco de Alimentos, Antonio Maldonado, ha sido el invitado hoy al programa Los Desayunos de Telemotril. La organización ya ha repartido en lo que va de año más de 400 toneladas de alimentos, en su mayor parte perecederos como frutas y verduras. Además, el Centro Motrileño es pionero en ofrecer pescado que cede en los pescadores cuando las capturas no alcanzan precio del mercado. La organización cuenta con un almacén de acopio y distribución de alimentos en el Camino de las Ventillas, cedido por el Ayuntamiento, así como un almacén con cámara frigorífica industrial en Salobreña, también cedido en este caso por el Consistorio de la Villa. El presidente de la Delegación de Motril del Banco de Alimentos, Antonio Maldonado, ha resaltado que el trabajo de esta organización es primordial porque se encarga de los más desfavorecidos y de garantizar algo tan básico como la comida. Es una labor apasionante porque esta labor nosotros atendemos a los más desfavorecidos de la sociedad. Yo le oí hace muchos años a un voluntario de Algeciras decir en un congreso de voluntariado de Andalucía, a nivel de Andaluz, en Sevilla, que nosotros representamos a los que por no tener no tienen ni voz, porque es verdad, esta gente que pasa tan mal, porque yo creo que no hay nada peor que no tener para comer, o que tus hijos te pidan pan y no tengas que darle. Yo, que soy padre, me pongo en la piel de estas personas y es que me estremezco, se me ponen los vellos como escarpias. Y entonces, digo que no tienen ni voz porque estas personas no protestan. Estas no salen a las calles a pedir nada, ni a protestar, ni a romper. Están en silencio, muriéndose de pena. De verdad. Y entonces, pues, vale la pena pelear por esto. Vale la pena por ayudar a estas personas. El Banco de Alimentos solo puede entregar alimentos a las organizaciones registradas ante la Junta de Andalucía, y estas son las que se encargan de distribuir las donaciones en función de las necesidades de cada colectivo. Porque nosotros no podemos dar alimentos más que a través de instituciones que están legalmente constituidas, que tienen sus estatutos, tienen todos, tienen que hacer una serie de documentos, firmados y sellados por la Junta de Andalucía, es decir, que nosotros no somos ni jueces ni policías. Por lo tanto, cualquier persona que llegara a pedir alimentos, ¿qué sabemos nosotros? Si los necesita, si no los necesita, no. Entonces, por eso está canalizado todo a través de instituciones legalmente instituidas. Y que tengan la autorización por la Junta de Andalucía para poder servir alimentos, porque no toda la ONG, la finalidad de ella es repartir alimentos. Maldonado ha hecho un llamamiento para que todas las personas que dispongan de tiempo libre formen parte del programa de voluntariado. La inmensa mayoría del voluntariado somos todos personas jubiladas. Esto significa que las personas jubiladas, por razones biológicas, pues nuestra vida laboral, también, entre comillas, es muy corta. Y esto por un lado. Y por otro, pues estamos todos llenos de achaques. La edad, pues ya sabes, te duele la pierna, te duele la espalda cuando no te duele otra cosa. Y médico un día sí, otro también. En fin, faltamos mucho por razones de la edad. Por lo tanto, somos muchos en la nómina, pero, como yo digo, operativos, pues somos diez o doce. Eso es lo que somos, que son los que estamos moviendo el texto. Entonces, siempre tenemos carencia de voluntarios. Y yo, pues me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer un llamamiento a nuestros conciudadanos para que se apunten. Nosotros trabajamos cinco días a la semana, de lunes a viernes, de nueve y media, de nueve, perdón, de nueve de la mañana a una y media de la tarde. O sea, no son muchas horas. En lo que va de año la organización ya ha repartido 400 toneladas de alimentos. Estamos en torno, estamos a mitad de año, pues estamos en torno a esas 800 toneladas, al año 800, 800 y pico toneladas de alimentos al año, de las cuales la inmensa mayoría son perecederos, son frutas y hortalizas. En menos medida son los no perecederos. En los no perecederos, pues nosotros movemos al año unas 130, 140 toneladas. El Banco de Alimentos de Motril es pionero en la distribución de pescado fresco. Los pescadores de la lonja motrileña son los encargados de donar parte de las capturas del día, cuando no alcanzan un precio de mercado que cubra los gastos. Así, se han entregado jureles, caballas y sardinas, entre otras especies, siempre el mismo día de la captura y tras los preceptivos controles sanitarios. ¡Suscríbete al canal!